de San Juan del Paraná ingresó un hombre fuertemente armado y amenazaba con matar a todos los que estaban en el lugar. El hombre es un conocido empresario del departamento de Itapúa. Eran aproximadamente las 19 horas cuando un descontrolado hombre ingresó a esta farmacia de San Juan del Paraná, no precisamente para realizar compras, sino para amedrentar a los propietarios quienes se encontraban en el interior. El autor es un conocido empresario del distrito, quien primeramente agredió a las víctimas verbal y físicamente para posteriormente desenfundar su arma de fuego y amenazarlas de muerte. Abrió la puerta, entró, me pasó la mano y después ya le pasó la mano a mi esposo y ahí ya empezó a no soltarle más de la mano. ¿Qué le dijo? No, y así en guaraní le dijo de que... La culpa es de que... Le dijo a mi esposo de que el grupo me está hablando. Así en esa expresión, la primera palabra de él. Pero ahí ya le propinó un... Una bofetada a mi esposo. Las víctimas, quienes vivieron momentos de terror, denunciaron que no es la primera vez que el hombre amedrenta a integrantes de la familia. Temen por sus vidas, ya que a pesar de varias denuncias, el empresario aún goza de su entera libertad. Yo a mí me sorprendió, pero él estaba en total ebriedad. ¿Estaba borracho? Sí, borracho, borracho, completamente borracho, se puede oler. ¿Desfundó su arma? Sí, desfundó su arma y si acá mi cuñado no estaba, iba a pasar cosas peor. El agresivo hombre destrozó varias pertenencias de las víctimas, quienes ahora piden justicia. Recordemos que en fecha 3 de abril, este mismo empresario fue denunciado por cuatro jóvenes del mismo distrito, quienes fueron amedrentados por el hombre, quien se encontraba a bordo de su lujosa camioneta. Las víctimas también vivieron momentos de mucho terror. Nos cruzamos con esta persona, el nombre Everolguín, que es el marido de la intendenta acá del distrito de San Juan, quien se bajó, por lo visto, a comprar una cerveza, por lo que pude ver, ¿verdad? Y al reconocerme se acerca él a mi vehículo y me reclama cosas, ¿verdad? Me reclama cosas sobre temas que desconozco, la verdad. Venimos hasta acá, hasta esta zona y él se acerca con su camioneta, una Dodge Ram, dos 500 plateadas, ¿verdad? Y me presiona el vehículo, me presiona con la rueda, a lo que por poco no me saca el paragolpe, ¿verdad? Y empieza a insultar nuevamente y a lo que mi primo me dice, gira y vamos, gira y vamos porque este te va a hacer algo. La denuncia fue hecha en la comisaría de San Juan del Paraná y el acto del informe policial fue remitida hasta la fiscalía para la investigación. ¡Gracias!